Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Tanki Online y vamos a continuar con esto, obviamente, con un nuevo capítulo. La semana pasada, si recordáis, fue una semana un tanto troll, entre comillas, por culpa de que YouTube modificó el momento de publicación del vídeo 99. En teoría, también este fin de semana, quería haberos hecho una partida del... ¡Ostras! Lo tengo super alto. Bueno, no, está bien. Quería haberos hecho una partida del... ¡Ostras! Está super chetao, ¿no? Para tener tres cubitos está bastante chetao. Quería haberos hecho una partida de... Vale, pues vamos a hacerte lo mismo. Tú tienes cajita roja, yo también tengo cajita roja. ¡Pon! 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 ¡Ea! ¡Listo! En teoría, eso. Quería haberos hecho un directo del Tanki Online para lanzaros una cajita dorada, básicamente, como especial... Vamos a por él, vamos a por él. Estará apuntando. ¡Perfecto! Muy bien, vamos a por él. Como especial, por el capítulo 100. ¡Perfecto! Cajita roja que ha cogido él, no le sirve para absolutamente un copón. Bien, vamos a ver por dónde aparece este hombre. Bueno, vamos a ir cogiendo mierdecillas de estas. Y... ¡Perfecto! Vale, está allí. Cuidado, 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 cuidado. No vamos a coger la caja de recuperación todavía, porque no nos interesa. ¡Ostras! ¿Veis? Es que hay veces que se queda como atrancado. Lo que pasa es que, bueno, en este mapa todavía lo comprendo. Teniendo en cuenta que puede ser, bueno, por arrugas del terreno y demás. Entiendo que el pobre hombre, o sea, el pobre tanque, pues no se quede totalmente agarrado. ¿Vale? Venga, que le queda poquito de vida. Si está huyendo, le queda poquito de vida. Me va a intentar disparar por ahí, por la izquierda. Venga, yo vengo por aquí. Lago, lago el lío. Lío de Montepío, como dicen ciertas gentes. Muy bien. Retrocedemos. ¡Ostras! Hay ligero lag. No es lag de torreta, ¿vale? O sea, algunos de ustedes me decís, ¿es lag de torreta? No, esto no es lag de torreta. Hay un poquillo de lag. Porque tampoco gira del todo bien lo que es la base. Bien. ¡Oh, caja roja! Vamos a por ella. ¿Sabéis que soy un viciado de las cajas rojas? Estaba jugando solo contra uno. ¡Ostras! Se me ha olvidado que quería hacer hoy un reto. ¡Mierda! Bueno, pues entonces el reto de esta semana lo hacemos la semana que... O sea, la semana que viene. Lo hacemos el próximo... Venga, venga, mierda, mierda. ¡Joder! Que tenemos cajita. ¡Me va a reventar, me va a reventar! O sea, si hubiera aprovechado a este hombre y me hubiera disparado... Ahí está. O sea, el reto de esta semana, en lugar de hacerlo el lunes, lo vamos a hacer el miércoles, ¿vale? A ver si me acuerdo. Y cuando termine esta partida me busco el vídeo donde os puse el tema del reto. Alguien se ha destrozado. ¡Oufa! ¡Es el suscriptor! ¡Ah, no! Vale, que había un clan o algo así que se llamaba Oufa. Bien. Venga, 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 venga. Lo que pasa es que sí tengo un Oufa entre los suscriptores. ¡Mierda! ¡Ahí vamos! Venga, fuera. Bien. Vamos a por este. Este muchacho está ahí queriendo morir. Muy bien. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Tenemos aquí un par de tanques contra nosotros. ¡Gira, gira, gira, gira! Ese tiene una base muy chiquitita. Las bases chiquititas se reventan muy fácil. En teoría. No sé qué nivel tendrá ese hombre. Ese Sofa. Vamos a ver. Vamos a ir acercándonos silenciosamente por la espalda. Que entonces los pillamos de prevenido. Ahí. Ahí. Me están llamando, pero no puedo porque ya estoy dentro de una partida. No voy a dejar una partida media para irme a otra. Y aparte del siguiente gameplay, ya os digo. No quiero que sea una partida grabada con gente. De momento lo que me interesa es mirar a ver qué tipo de reto ha salido ganador del capítulo anterior. ¿Vale? ¡Mierda! Me he quedado sin batería. O sea, sin batería no, que no disparaba. ¿Veis? Es que no es lag de torreta exactamente. Es lag en general. O sea, no se queda pillado como cuando hay lag lag. Pero... No lo sé. No sabría qué deciros. La verdad. Venga. ¡Este es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Muere! 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 Tío, pero si eres una base súper chiquitita. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quieres morir? Ahí estamos. Así me gusta. Que yo te digo que te muera y te muera. Venga. ¡Uh! ¡Mierda! ¡Francotirador! Está dentro de un arbustillo. ¡Ah, no! Pues lo parecía tal y como yo estaba. Y dentro de los arbustillos es buen sitio para esconderse muchas veces porque es que la gente ni se da cuenta. Venga. Vamos contra este. Vamos poquito a poco. Asegurando los disparos. Toma ya. ¡Ja, ja! Perfecto. Vamos contra este. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! A por ti. A por ti que voy. Este tiene uno de esos rapidillos pero el avispón, ¿no? Y el que tiene este hombre de aquí detrás es el avispa. Que el avispa generalmente no es muy fuerte. De hecho, por eso habéis visto que me he podido cargar los dos. Porque aunque es un tanque rápido, a la gente o a muchos de ustedes os gusta poner los tanques esos rápidos, pero los tanques rápidos no son buenos para mapas de este estilo. Porque estos son mapas de aguante, ¿vale? O sea, los tanques rápidos me interesan para sitios donde, por ejemplo, yo que sé, puntos de control, capturar la bandera, que requieren sí o sí rapidez para moverte por el mapa. Porque si vas despacito a la velocidad a la que voy yo, ni siquiera aunque cogieras un tanque de estos súper pesado... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, mierda! ¡Ostras! ¡Qué lagazo! ¡Qué... ¡Ah, mierda! No me ha valido de nada esa... O sea, me me ha reventado, lógicamente. Que aunque cogiera... O sea, si tú coges una base de estas tochacas, de las que aguantan, en un mapa de bandera o capturas el punto... Bueno, capturas el punto todavía. Pero en un mapa de bandera que tienes que ir a por la bandera y después volver, no te interesa mucho una base muy pesada. Porque te cuesta moverte, ¿vale? Y a lo largo del camino, pues aunque tu base sea de las que aguanten, te pueden partir el careto. Tranquilamente. ¿Sabéis? O sea, no sé si me comprendéis. Vamos a por ese, que estáis tranquilamente. ¿Estáis traídos? ¿Estáis traídos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por suerte los francotiradores están entretenidos ellos solos. ¿Vale? ¡Venga, venga, venga! Me va a dar, me va a dar. ¿Me podré esconder? No creo. ¡Ostras! ¡Me lo he cargado de...! ¡Ah! Eso tiene que cabreártela, sobre todo cuando... Bueno, no saben qué vida tengo, qué cantidad de vida tengo. Pero vamos. ¡Uh! No me ve, ¿no? Es que nada más que salga me revienta. ¡Sí! ¡No me ha visto! ¡Uh! ¡Venga! Me va a reventar ahora. ¡Venga! ¡Oh, mierda! Escuchad... Exactamente. Había escuchado a alguien coger una caja cerca a mí y digo... ¡Eh! De The Games, estás muerto. Vale. Pues justo en nuestra espalda tenemos... No, a la derecha. Tenemos al pringay oeste con el francotirador. Vamos a por él. ¡Qué coraje da cuando estás manipulando tu tanque y se gira, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Seguimos en primera posición, pero ya estamos sufriendo, ¿eh? ¡Venga! Vamos a por Oufa. Oufa quiere morir. ¡Oufa, quiere morir! Es que mientras tenga ese tanque tan chiquitito... De verdad que yo no le veo mucho interés a tener un tanque así, ¿eh? Es verdad que va mucho más rápido y te puedes escapar de cierto tipo de cosas. Pero generalmente tampoco es que sea... Mira, mira. Otro que le he quitado. Hoy estamos repiñando, ¿eh? Básicamente. Vamos, 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 vamos. O sea, sé que él tiene más vida que yo. O sea, más fuerza de ataque que yo, pero bueno. Y no, en teoría también es el M1 de esos. Ocho minutos. Vamos a dejarla a partir de aquí. Vamos a dejarla a partir de aquí. No os puedo aceptar porque quiero mirar el vídeo este del reto de esta semana. Que no lo he hecho, ¿vale? Así que vamos a dejarla a partir de aquí. Espero que os haya gustado. Sé que ha sido cortita, pero es que ya os digo que esta semana la he tenido bastante complicada para grabar. Y estoy grabando esto un sábado. O sea, mañana lunes, o sea, mañana lunes, pasado lunes, tendría ya que estar subido por lo menos el vídeo del lunes y no lo tengo. Sé que es este el vídeo del lunes, pero me gusta grabarlo todo el mismo día porque después se me lía la cosa, ¿vale? Yo no sé cómo voy a tener la semana que viene y prefiero tenerla grabada desde la semana pasada. Estos vídeos que os voy haciendo de esta manera, ¿vale? Bueno, nos vemos el próximo día. Espero que os haya gustado el gameplay. Y dadle like si os ha gustado y, bueno, pues a ver qué reto ha ganado de todos. ¡Buen camino!